¡Hermana, que estáis ahí aunque no pueda veros! Escucha mi ruego. Tras vuestra marcha, me toca demostrar que soy digno de la confianza de nuestra capitana. No defraudaré a Crisanta. Y que un gran dolor me muerda si permito que la penitencia cruce esta puerta. ¡En guardia, penitente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!